¿Qué es lo que te gusta de la Liga? Los fanáticos han apoyado, increíble. Regresando a la organización que te abrió las puertas para la Grandes Ligas, los metros de Nueva York. Sí, sí, me siento muy contento, muchos recuerdos bonitos, de verdad que sí. Y nada, yo aquí fue que empecé mi carrera de Grandes Ligas y tengo muchos bonitos recuerdos, en verdad. Háblanos un poco de lo que está sucediendo con los Tigres Licea, vemos que están en un gran momento, vemos la armonía. O sea, jugadores como Emilio Bonifacio, que fue compañero tuyo por muchos años, teniendo nuevamente una gran temporada. Sí, sí, la armonía está bien, nosotros nos tratamos como hermanos siempre y tratamos de salir al terreno, hacer lo mejor que podamos. Y eso es lo que hacemos y por eso se ve el equipo bien y acopladito, pero en verdad es una hermandad. Todos nos llamamos como hermanos y por eso las cosas salen mejor. Finalmente sabemos que tenemos muchos compromisos, un saludo a una fanática dominicana, específicamente a los Tigres Licea. Nada, esos fanáticos que vengan apoyándonos, mañana queda otro partido, vengan a ver los juegos. ¡Qué chiste! ¡Anderson Hernández, el menor!